Hoy presentamos Tremenda Farra ¿De qué se ríen? Es que ayer tuvimos una fiesta y el papá de Pedrito se pasó de tragos, mira Pero no manejo en ese estado, ¿verdad? Ay, ¿cómo crees? La regla de oro, si bebes no conduzcas Yo tengo un amigo que cuando toma se cree corredor de autos Preso 15 días, 292 dólares de multa y 10 puntos del restarro de su licencia Y eso cuando tuvo un accidente ¿Y cuál es el límite legal? 0,3 gramos por litro de sangre, o sea, una copita y media de vino O dos vasos de cerveza o un vaso de whisky Por eso es mejor tener siempre un conductor designado Hace un momento le llamé al papá de Pedrito Y dice que está con la cabeza que no puede Obvio ¿Dónde va, mi amor? Ah, la casa de Pedrito enseñé con mi banda ¡Pobre papá de Pedrito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!